Bienvenidos a un nuevo video, nos encontramos en Whistler, un lugar mágico, impresionante, que está a solo unos 200 kilómetros ya de Vancouver. Y el día de hoy vamos a recorrer este pueblo que tiene magia desde un inicio, así es que no te pierdas este nuevo capítulo. Acompáñanos a cumplir un sueño, a bordo de Lola, por América. Bienvenidos a Carreteando. ¡Tequila! Después de dejar el Walmart de Prince George, continuamos ruta por más de 600 kilómetros hasta Whistler, pero primero hicimos una parada en Kessner. La variedad de flores de este jardín es extensa y algo que nos llama muchísimo la atención es que hay bastantes cempasúchil. Esta flor en México la usamos para la temporada de Día de Muertos. ¡Vámonos! Literalmente regresamos y recordamos Monterrey. Toda esta carretera ahí es como andar por el Potrero Chico y por Garza García y bueno, es barrancos. Bueno, nuestra mente está en México en este momento. Me recuerda a nuestro primer mes de viaje que estuvo increíble en este lugar tan bello, ahí en Potrero Chico. Y nos estamos encontrando nuevamente con nuestros amigos con los que estemos platicando toda la mañana. Por acá están. Nuevamente nos los encontramos con una pareja encantadora. Nos dan un montón de datos para poder recorrer. Sí, nos cayeron genial y esto es lo padre, lo padre, lo padre de tener amigos en todos lados. Si en algún momento llegamos a volver a recorrer alguno de esos puntos, pues ya tenemos alguna mano amiga que nos puedan apoyar y viceversa. También tenemos ahora nuestra casa abierta para un montón de gentes de todos lados que también son bienvenidos pues allá en México. ¡Vámonos! Bueno, a mitad de la carretera nos topamos con esto. Y la verdad es que no vamos a desaprovechar esta oportunidad de estar muertos de calor y tener algo como esto. Así es que vamos a ir corriendo a ponernos nuestro traje de baño para darnos un chapuzón. ¿Te vas a meter? Sí, ya me quiero meter. ¡Vámonos! Wow, está súper helada el agua, pero hace un calorón, que ahorita esperemos templarnos rápido. Está súper clarita el agua. No podemos sumergir la cámara porque se nos perdió la tapita con la que podemos sumergirla, así es que la tenemos bien sujetada. Refrescante, deliciosa, cristalina, no hombre, o sea, fue la mejor decisión habernos parado a echarnos ese chapuzón. Wow, ya nos hacía falta, tenía muchísimo que no estábamos en el agua. Riquísimo este chapuzón, ya extrañábamos mucho darnos este tipo de escapadas. Creo que tiene desde Miami que no nos metíamos al agua, es bastante. ¿Te dio miedo aventarte? Sí. Pero lo hiciste. Sí. ¿Lo volverías a hacer? Sí. Sigue conmocionado. Y algo diferente, porque nunca me había imaginado meterme a nadar en un lago. Todo está lleno de piedritas y luego hay cierta vegetación que se siente medio rara en los pies. Después de un buen chapuzón siempre da bastante hambre. Y ya pues obviamente más relajados, más frescos, más tranquilos. Vamos más tarde, pero vamos más relajados. La carretera se está tornando cada vez más padre. Nos está dando un escenario con montañas, cañones, un escenario único que nunca habíamos visto. Por cierto, venimos sobre la 99. El lago en el que nos metimos hace rato se llama Babilón Lake. Nos teníamos que parar, pero aquí hay un mirador. El camino no nos deja avanzar. No es nuestra culpa. Realmente nosotros ya estaríamos en Vancouver hace tres días, pero con tanta cosa que uno puede ver en el camino, pues es imposible no parar. Aquí nuevamente va a cambiar la carretera. Esperamos que no sea mucho a pura terracería, porque es la última vez nos costó dos pedradas en el parabrisis. Veamos atrás a un venadito. Bien bello. Esta subida está súper pesada. Ahí vamos en tercera, solita, ¿cuánto vamos? Como a 40. Está pesada, mejor despacito. Y a toda subida hay una bajada. Y se ve que está larga. Esperemos que así sea por un buen rato. 30 kilómetros más estaremos llegando a Penderton. Así es que ahí vamos a parar ya. Y ahí también parece ser que hay agua e internet. Y luego ya por ahí cerquita vamos a buscar un lugar donde dormir. Lo sé, lo sé, otra vez se nos fue el tiempo, se nos hizo noche. Pero a no más de unos 10, 15 minutos del Visitor Center encontramos este lugar. Que lo estamos viendo de noche, pero hay otro camper por allá. Yo creo que esa es buena señal, ¿lo crees? Sí. Siempre que vemos otra casa rodante o más coches ya nos sentimos más seguros. Y bueno, ya no grabamos nada. Es que llegamos al Visitor Center, cargamos agua. Y pues ahí aprovechamos el internet. Así es que viajero, buenas noches. Buenos días. Estamos amaneciendo en este lugar que todavía no recorremos. Nos vamos a desayunar. Después de desayunar vamos a caminar un poco hacia aquel lado. Pero vamos a echar un vistazo y luego vámonos a Whistler. ¿Qué se nos olvidó traer, Leo? El spray de osos y ya vimos varias. Nuevamente estamos en territorios de osos grizzlies. Si es que no nos vamos a adentrar mucho, pero bueno, sí tenemos vallas a los alrededores. Y pues eso también es sinónimo de que pudiera haber un oso cerca. Estamos aprovechando esta caminata para hacer un poco de ejercicio y para estirarnos. Vivir en una casa rodante implica estiramiento de todos los días. Y hay que activar todos los músculos del cuerpo. Hay un insecto que hace un ruido, un sonido bien chistoso. Vamos a ver si lo captamos. Esos insectos los observamos desde el día que nos metimos a nadar. Había muchísimos. Suenan bien duro. Y es una especie de palomita, pero a veces va volando sin sonido. Y a veces va volando haciendo un sonido bastante, bastante duro. Ya sabemos que nos faltan 6 kilómetros para llegar a Whistler. Tiene un lago súper bello con una tonalidad como verdosa. Me ve encantado. Y fue de casualidad porque nos equivocamos. Ya nos pasamos de donde era. Estamos dando un retorno. Y el retorno aquí a unos metros está veloso. Está gordo, grande. Como que se ve aquí. La diferencia es que aquí se ve que el oso está muy acostumbrado a las personas. Porque aquí nos espantó con los carros. Nada, él está como sin nada. Y los que vivimos en Alaska y en Yukon. En cuanto nos frenamos, él los salía corriendo. Porque no están acostumbrados a la gente. Estamos con la boca abierta. Que vamos entrando apenas. Vamos aquí al visitor center a informarnos de qué hacer y demás. Pero apenas vas entrando y es un pueblo que tiene magia. Tiene una infraestructura preciosa. Se ve una montaña padrísima que obviamente no tiene nieve. Pero ya me imagino cómo va a estar en invierno. Que ahí se ven las líneas para subir, esquiar. Hay un teleférico. En fin, está. Digo, es de Canadá. ¿Qué más podríamos esperar? Está encantador. Así que ahora vamos al visitor center por algo de información para saber qué podemos conocer en esta área. Nos estamos tapizando de bloqueador porque es un solazo encanijado. Nos estamos cambiando las andales por tenis porque vamos a caminar un montón. Ya tenemos por acá el mapita que nos dieron en el visitor center. Toda esta área gris es la parte de village. Es lo central, todo lo turístico para hacerlo caminando. Nos movimos hasta un estacionamiento que está por acá. Por el momento, este es gratis. Todo lo demás tiene costo. Vamos a recorrer entonces todo el área gris que vemos por acá. Después vamos a regresar a Lola a comer algo. Si hay algo más que hacer, volveremos en la tarde. Y si no, pues vamos a seguir camino. Estamos investigando lo del estacionamiento porque ya otra persona nos dijo que no, que sí hay que pagar. Vamos a ver, porque nosotros preguntamos a otras personas y nos dijeron que no. Y están estacionados aquí también. Ya vimos las maquinitas. Las maquinitas efectivamente tiene un costo y el costo es de 8 dólares. Una vez haciendo el pago, lo ponemos aquí en el parabrisas y ya nos vamos tranquilos. Nos vamos a ingresar por el norte a Village y aquí vamos a empezar el recorrido. Whistler es el hogar de los Juegos Paraolímpicos y Olímpicos de invierno que se celebraron en el 2010. Cada paso que damos aquí en Whistler se va se va tornando más bonito. Es una ciudad muy coqueta. Pero todavía a pesar de estar bien aglomerada de personas, se siente todavía esa parte como de pueblo, como de hogar. Y ya encuentras de todo, buenos restaurantes, buenas tiendas, un montón de actividades. Pero obviamente pues se requiere un buen capital para venir a disfrutar de Whistler al 100%. Porque todo, todo tiene costo. Y bueno, nos comentaban que este lugar es famoso en invierno. Pues obviamente por el esquí, todos los deportes y actividades. En verano tampoco es la excepción. También nos comentan que esas mismas bajadas que hacen los que esquían, las hacen ciclistas profesionales. Vamos a ver si podemos ver algo de esto más adelante. No inventes, ve la estructura que tienen las edificaciones, que te quedas con la boca abierta nada más de verlos. Tengo mucho ese sentimiento. A veces me despierto y sigo sin creerme a veces todo lo que estamos haciendo. Estar parados aquí en este momento es increíble. ¡Suscríbete al canal! La máquina que está a nuestras espaldas para nosotros es increíble porque no estamos acostumbrados a este tipo de vehículos. Las llantas están súper diferentes. Con sus piquitos se ve súper rara. Bueno, no son llantas, no sabemos cómo se llaman, pero es el mecanismo que tiene un tanque de guerra. Lo que nos habían comentado de las bicis es cierto, qué padre que nos tocó ver. Estamos en medio de cientos y cientos de bicis. Están acestando hacia el sistema que los sube. De este lado está la fila. Ellos van en una silla y su bici va en otro. Para después bajar con pura adrenalina. Se divierten de lo lindo. Vamos a salir de esta zona de adrenalina para seguir recorriendo Village por una caminata más tranquila. Ya que de este lado es pura bicicleta. La sensación que tiene salir caminando por toda esta Village. Bueno, está el castillo y luego está el reino. Ya se cuenta que estamos caminando por ese reino donde están las tienditas, la comida, la gente del pueblo, de ese reino. Haz de cuenta que así es estar caminando aquí por Quistler. Y México siempre presente en los mejores eventos. Cómo no, por ahí vemos la bandera de México que está justamente es la primera. Bueno, ya estamos en Village Sur y ya vamos para Lola porque ya empieza a hacer hambre. Aprovechamos este lugar para que Leo se distraiga y juegue un rato. Está bien pachón, parece un oso. Yo desde hace rato lo vi y dije, no sé qué onda. Dije, a lo mejor es un oso, pero no. Ya estamos por acá en Lola, vamos a trabajar un poco los videos. Y a comer para después regresar nuevamente a conocer otra área de aquí de Quistler. Imaginen la temperatura en la que nos encontramos que la Surface no nos deja trabajar, ya se apagó. Y hasta mi teléfono sale una advertencia de temperatura demasiado alta. Hay que esperar a que se enfríen para poder volver a usarlos. Es increíble el calor que está haciendo. O sea, más que en Miami. Ya hicimos todo lo que es Village, pero hay otro que se llama Upper Village, que es en otra dirección. Vamos a recorrerlo un poco. Vamos para allá. ¡Está genial! Igualito lo habíamos visto de lejos en Stuart. Y estábamos peleando entre el que hiciera de policías o que era de turismo. Pero acabamos de ver que son los colores de un hospital. Es un helicóptero de rescate. Y justo ahí donde despegó está un hospital. Hay un buen decamper de casas rodantes, pero tienen que ver esta. Está súper original. ¡Gracias! 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 Está bastante dura la subida. Ya llegamos aquí a la mitad. Desde aquí ya tenemos nosotros una vista preciosa. La gran ventaja es que ya se bajó bastante el sol. Se nubló un poco. Upper Village es un lugar más pequeño, pero tiene muchísimas actividades para los niños. Está súper genial para ellos. Básicamente aquí es donde estacionamos a Lola. Hicimos toda esta parte de Village. Llegamos a esta parte que es donde están las bicis. Y comimos. Y ahora subimos por este lado a Upper Village, que es todo esto. Y nos encontramos en este momento justo aquí. Estamos atravesando Peace Park. Y vamos a regresar nuevamente a esta parte de Village para regresar a la camioneta. Departamento de fuego. Tres camiones listos para salir a la acción. Y así rápidamente se nos fue todo el día. Súper padre, divertidísimos aquí en Whistler. Una ciudad encantadora. Hubo de todo. Leo jugó con otros niños, los juegos. Fuimos a hacer caminatas, recorrimos de todo. Un solazo. Ahorita está súper fresco. El clima ya bajó mucho. Y vamos a ir hacia donde vamos a dormir, que todavía nos queda como una hora más de camino. ¿Cómo se la pasaron? Ay, nos divertimos mucho. Es un lugar diferente al que estamos acostumbrados de visitar. Me encantó ver las góndolas, cómo suben. Y los ciclistas fue algo de locura. Algo que nunca me imaginé en la vida. Y tú, Leo, ¿qué te llevas de Whistler? De Whistler, los biciclistas. Los que van a las bicis y las bajadas y todo. Los ciclistas, ¿se ve tan divertido esa bajada? ¿Tú te aventurías? Sí. Con estos comentarios es hora de abandonar Whistler. Nos dejó impactados Whistler. Es un lugar que nunca hubiéramos imaginado visitar. Sí, aunque ocupas más dinero para disfrutarlo. No olvides dejarnos sus comentarios, dejar tu like. Y no lo olvides, viajero. ¡Nos vemos en la carretera! ¡Nos vemos en la carretera!